Hello everybody, hoy te voy a enseñar frases para ir al supermercado en inglés. Mira, si ya vives en Estados Unidos, Canadá, o si tienes planes de ir algún día, vas a querer saber esas frases. De verdad, es carísimo comer en restaurantes todo el tiempo, no se puede, así que vas a querer saber cómo ir a la tienda, supermercado para comprar comida, ¿ok? Si quieres más lecciones como esta, si aprecias mi trabajo, solo te pido que hagas dos cositas, que me lo dejes saber ahora en los comentarios y que compartas este video con tu gente, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez y cómo avanzar más rápido sin memorizar mi lista de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral, enlace en el primer comentario de este video. Primero, para empezar, con algo de vocabulario, ¿ok? Grocery store. A new grocery store. We're in a grocery store. Grocery store. ¿Qué es un grocery store? Una tienda de comestibles. Normalmente más pequeño que un supermercado, ¿ok? Supermercado, supermarket. Grocery store, más pequeño, ¿ok? Grocery store. A new grocery store. A new grocery store. We're in a grocery store. We're in a grocery store. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones en menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, aprender inglés americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. Shopping cart. I'm gonna lose my whole shopping cart. I'm not pulling a shopping cart. Shopping cart es un carrito de compras, ¿ya? Where are the shopping carts? ¿Dónde están los carritos de compras? Shopping cart. I'm gonna lose my whole shopping cart. I'm gonna lose my whole shopping cart. I'm not pulling a shopping cart. I'm not pulling a shopping cart. Ahora, go shopping quiere decir ir de compras. Let's go shopping. You mean go shopping? Go shopping quiere decir ir de compras. De ahí no se sabe si estás comprando comida, ropa, cualquier cosa, ¿ok? Go shopping. I'm going to go shopping. Voy a ir de compras. Go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. You mean go shopping? You mean go shopping? Ahora, go grocery shopping. I will go grocery shopping for dinner. Doing laundry or going grocery shopping. Go grocery shopping. Es decir, ir al supermercado, ir para comprar comida, ¿ok? Go grocery shopping. I will go grocery shopping for dinner. I will go grocery shopping for dinner. Doing laundry or going grocery shopping. Doing laundry or going grocery shopping. Otra palabra que ojalá no vas a tener que usar, pero overpriced or pricey. It's very overpriced. That's a pricey one. Overpriced quiere decir que algo es caro. Algo es carísimo, ¿no? Ooh, the milk is overpriced. La leche está cara, ¿no? Quizás tienen una leche fancy ahí que a veces tiene muchas cosas así en los Estados Unidos, ¿ok? Decimos overpriced. Otra opción, pricey. Si algo es carísimo, podemos decir, ooh, it's pricey. Es muy costoso, cuesta mucho, es carísimo, ¿ok? Overpriced or pricey. It's very overpriced. It's very overpriced. That's a pricey one. That's a pricey one. Cuando un empleado te acerca en el supermercado, a lo mejor te van a preguntar, can I help you? Te puedo ayudar. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Te puedo ayudar, ¿ok? Can I? Can I? Nota la vinculación acá. Can I help you? 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 Puedes responder, do you have any? ¿Tienes algo de más la cosa que estás buscando? Do you have any sweatshirts? Do you have any of those nicotine patches? Do you have any milk? Tienes algo de leche aquí. Estás preguntando por dónde queda, pero sin decirlo, ¿no? Do you have any milk? Do you have any cheese? Tienes algo de queso aquí, ¿ok? Do you have any? La cosa que estás buscando ahí. Do you have any sweatshirts? Do you have any sweatshirts? Do you have any of those nicotine patches? Do you have any of those nicotine patches? Otra variación que quizás vas a escuchar ahí. What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por ti? Igual es el significado, cómo puedo ayudarte, ¿ok? Pero una variación. What can I do for you? 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 Ahora, a lo mejor vas a preguntar por la cosa específica que estás buscando y puedes decir What aisle is the x cosa on, ¿ok? ¿En qué pasillo se encuentra la, por ejemplo, la leche, ¿ok? What aisle is the milk on? O What aisle is the cheese on? O simplemente puedes decir I'm looking for más la cosa que estás buscando ahí. I'm looking for textbooks. I'm looking for a tie. I'm looking for más la cosa que estás buscando ahí, por ejemplo, pan, ¿ya? I'm looking for bread. ¿Y cómo te van a responder? Van a decir pasillo muchas veces porque tienen prisa. Van a decir pasillo cinco, pasillo seis, ¿ok? Aisle. Aisle five. Aisle six. ¿Ok? I'm looking for bread. Aisle five. Simplemente. Ya sabes por dónde queda pasillo cinco. I'm looking for textbooks. I'm looking for textbooks. I'm looking for a tie. I'm looking for a tie. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, ven a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. A lo mejor vas a tener que preguntar cuánto cuesta, ¿ya? Pero nota la vinculación acá. Te van a decir es más la cantidad de dinero. Ahora te van a decir la cantidad de dinero. Te van a decir más la cantidad de dinero. That'll be $80. That'll be $19.75. That will be, pero no van a decir that will, van a decir that'll. That'll. That'll be más la cantidad de dinero. Eso sería en total la cantidad, ¿no? That'll be $57. Eso sería $57, ¿ok? That'll be $72, ¿ok? Avísenme en los comentarios qué número dijo. Dije, that'll be $72. That'll be $80. That'll be $80. That'll be $19.75. That'll be $19.75. Muchas veces te van a preguntar, paper or plastic. Paper or plastic. Paper or plastic. Paper or plastic. Es decir, papel o plástico, pero se están refiriendo a la bolsa. Si quieres una bolsa de plástico o de papel, ¿ok? Paper or plastic. Paper or plastic. Paper or plastic. Paper or plastic. ¿Y cómo vas a responder? Si quieres una bolsa de papel, vas a decir paper. Ya van a saber que estás hablando de la bolsa, obviamente. Plastic. Una bolsa de plástico, ¿ok? Paper or plastic. Paper. Paper. Plastic. Plastic. Algunos te van a decir el total de dinero, nada más. Y de ahí van a esperar hasta que tú les pases una tarjeta o efectivo. Pero otros te van a preguntar, how would you like to pay? 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 ¿Cómo te gustaría pagar? ¿Ok? Efectivo o tarjeta. How would you? How would you like to pay? How would you like to pay? How would you like to pay? Y puedes responder cash, efectivo. O simplemente pásales efectivo. Ya van a saber, ¿ok? O credit card, tarjeta de crédito. O simplemente card, ¿ok? Se entiende ahí card que se refiere a una tarjeta de crédito. Cash card. Cash card. Cash. Cash. Credit card. Credit card. Credit card. Y al final te van a decir, have a nice day. Que tenga un lindo día. Have a nice day. Have a nice day, lady. Have a nice day. Que tenga un lindo día, ¿ok? Have a, have a, have a nice day. Bajando de intonación al final, have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day, lady. Have a nice day, lady. Y puedes responder gracias a ti también, ¿no? Thanks, you too. Thanks, you too. Thanks, you too. Thanks, you too. Acá pega bien la K y la S. Thanks. Thanks, you too. 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 If you haven't been able to communicate in English, as you want to do it yet, and you want to learn all the phrases, all the words you'll have to know to survive in a place like the United States, Canada, Australia, look at my starting English training. There you'll have everything you need, more audio to train your ear. Si llegaste al final, por favor avísame en los comentarios y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamientos 100% gratis. Vas a encontrar el enlace en la descripción de este video, también en el primer comentario de este video y también tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes y ya, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.